No, no, hay unos caras que han muerto para los grandes Bueno, ahí está Yanisa Catrellón, el fujil proporcional Que tiene doble nacionalidad, guatemalteca y también panameña Viene a Nicaragua en busca del campeonato latino de la Organización Mundial de Bolseo Mini Mosca Estamos hablando en 108 libras Ya se presentó a Evelyn Ortega La Colocha El año pasado en Panamá y le ganó Y ahora viene la actual campeón de latino de la Organización Mundial de Bolseo Evelyn La Colocha Ortega, amigos Bueno, hay música caragüense aquí que le pusieron a Evelyn Pueden ver ahí está la pantalla Viene con Don Marlon Amador El Gato El traje que lleva Evelyn La Colocha Ortega Que lo hizo Don Humberto Otraña Papá es que bien traña, está bueno, está bueno Me dijo Evelyn, Juacito me dice El traje me lo hizo Don Humberto Otraña Muy bien, felicidades A la Colocha Ortega y también a Don Humberto Otraña Bueno, ahí está Don Marlon Amador Alfredo Corrales En la esquina del actual campeón de latino De la Organización Mundial de Bolseo Y ahí está la rival, la retadora Está entrenadora y está como asistente de Sergio Quintana Bueno, está bueno eso Ahí está el promotor de Alistar Morsi Promotion Ahí en el centro del ring Allá también parado en el ring, amigos La ciudad presentada aquí al público Yanitza Castrellón que reside en Panamá Con doble nacionalidad Cuatemalteca y Panameña Y ahora viene la campeón de latino Ya, Coyapa, Chontales Ahí está la muchacha que es del municipio de Chontales De Acoyapa, Chontales El anunciador El anunciador, bueno, no pudo pronunciar bien el nombre De ese municipio de un departamento de Nicaragua Que es de Chontales, Acoyapa Ahí está Don Félix Tutico Zavala Saludando ahí a la colocha Y el diablito va a ser encargado De impartir justicia en esta pelea Seviestelar Ahí la vea más noticias Que vamos al round número uno Al number one Al round número uno Ahí está Don Onofre Va a chequear ahí a la colocha Para ver cómo está Todo bien, colocha, sí Está bien, sí, está bien Ok Bien, se fue a la esquina de Castrellón Ahora va a la esquina de Castrellón Don Onofre, el diablito, mira Ya había ido Y ahora va a llamar a las dos muchachas Para que vengan al centro del ring Le va a dar las debidas recomendaciones Iniciamos, primer asalto Primer asalto Ahí está la campeona latino del OMB Mini Mosca La colocha Ortega Yo decía colocho Y es colocha Así te emborré La colocha Colocha, viste No colocho Colocha Vamos a trabajar con golpe recto En yata Ahí el caso de la retadora Al título latino Tiene que tener cuidado De no jalar ahí En el caso de Castrellón Que está apotando a esa izquierda En recto ahí Ante La que está con el pantaloncillo verde La colocha Ortega Y la que está con el pantaloncillo Camuflado Es la Yanitza Castrellón Ambas con sus respectivas trenzas Estamos en este primer asalto Aquí es de Farao Casino Evento promocional De Alistar Boxing INC Muchas gracias por estar con nosotros Saluda a Juan Ramírez Están de esa izquierda Bien cruzado El caso de De Yanitza Castrellón Amigos Fue muy emotiva La conferencia de prensa El pensaje oficial Y hoy llegó el día La que gane Siempre se va a proyectar En el boxeo Rentado Venga ese peso Peso femenino Vaya Oye Trabaló muy bien El golpe recto Ahí el caso De Evelyn Ortega Ahí Y a Yanitza Castrellón El combate De verdad Que combate 10 segundos El primer asalto Pega el cuerpo Y la Colocho Ha finalizado el primer round Y la Segundo asalto Segundo asalto El primer round Bien parejo Para ambas muchachas Un compañero Dice que el round Se lo da A la panameña Otro se lo dan A la colocha A Ortega Todo en malas manos El caso de Evelyn Ortega Y ante Yanitza Castrellón Está dando ahí El caso de la colocho La colocho Para que Se está entregando La colocho Se está entregando La colocho Pero una Pugil brava Y fuerte Y fuerte Y fuerte como lo es Yanitza Castrellón Toda la gente De Acoyapa Chontales Y todos Chontales Apoyando por supuesto A la colocha Y toda Nicaragua Si ella no va a estar Precocentando dignamente A todos los nicaragüenses Crean No es duro Estar ahí En el centro del ring Ahí de la familia Viéndote de verdad Que subí Y muchas veces No sabe uno Que es lo que va a pasar En el bolsero promocional También tiene muchos seguidores También el caso De Yanitza Castrellón En Panamá Y en Guatemala Esquiva ahí Le esquivó ahí En el caso De Evelyn En la colocha Ortega Esquivó ahí Yanitza Castrellón Amigos Combate Departado Ocho round En round De dos minutos Vamos Se dijo en el congresillo Ahí se quedaron Quedaron de acuerdo De ambas partes Diez segundos Ando oye Buena derecha De parte de la colocha Peter Sauer Segundo round Vamos Yo llevo a la pelé De empate Yo llevo a la pelé Exactamente Yo llevo a la pelé De empate De apreciación Ustedes saben Que es Oye La colocha Bocando a esa izquierda Ahí Atacando ahí A Yanitza Castrellón Amigos Aba atrás Ahí va a la pelé A la colocha De la mano De la mano La colocha Ortega En la izquierda De parte Yanitza Castrellón Ahí a la colocha Ortega Ahora Lo hace amar De ahí Gracias Si ¡Gracias! Observa Don Wondofre A veces se queda la colocha y no tira Vean, es cansado esto 10 segundos Ha finalizado, está cerrado Aquí estamos de tercer asalto señores, de tercer asalto del combate Ahí está la colocha de la nicaragüense Teniendo una digna rival Tercera asalto del combate Este es el cuarto más bien, sí, cuarto asalto del combate Desde el paro casino, quien les habla, Ricardo Antonio Martínez ¡Oh! Sino femenino Mucho bagaje, maquita experiencia Pegada fuerte, fuerte la guatemalteca erradicada en Panamá Esa experiencia, sin embargo, ahí está la campeona tratando de hacer su mejor papel En el cuarto asalto del combate, boxeo femenino Ahí está la colocha de Ortega Se está promoviendo bastante el boxeo femenino acá en Nicaragua Y eso es bueno, importante, verdad Vienen mucho ahí a gustar este año Las chicas que están saliendo de la Copa de Arguello Y a medida que va pasando ya, el tiempo tiene que presionar más a los nicaragüenses Y Luis Paramelos está en juego su título aquí Ante una rival de mucha experiencia, mucho bagaje aquí En este cuarto asalto del combate Muy bien, muy bien ahí la chica panameña No se le sabe panameña porque ella es nacida en Guatemala Fue recta ahí Trata de responder La nicaragüense falla en segundo lado, derecha ahí Intercambio Sopres ahí, recta final 10 segundos Intercambio, buen cruzado izquierda ahí Para los patos de la chica panameña ahí Ay, el cruzado aquí era recta, muy bien entrenando ahí Fuera la campana, no hay más No hay más señores aquí Bueno, vengo ganando por dos puntos a Evelyn la colocha Ortega 39 al 37, está bueno, está bueno Que siga así la colocha, que siga así la colocha Que siga, es mi punto de vista no oficial Los jueces son los que te liberan después y dan el fallo Por dos puntos yo veo ganando a la colocha Hasta aquí estamos en Nicaragua, aquí estamos en Nicaragua En otros países pasan tantas cosas, ¿verdad? Imagínense la pelea de Atiófimo López la otra vez Que el descaro de los estados que se salieron a Atiófimo en Las Vegas Atiófimo No, no, no Pero no, no estoy diciendo de que También voy a venir y voy a A dar un mal pronóstico, ¿no? Perdón, un mal, este A mí mal fallo Los jueces son los que al final, pues aquí La comisión de Dorceo Son los autorizados de dar el fallo oficial Buscándole a la colocha Ortega y a Ayanitza Castrillón Mi respeto también para todos los panameños Oye, buena izquierda de parte de la colocha Ortega y a Ayanitza Castrillón Ha sido una pelea bonita para aquí, una bonita pelea Nos han regalado un buen espectáculo las muchachas Pleito de mujeres, pleito femenino Pleito de mujeres, pleito femenino Ayanitza Castrillón Se le da la Ojalá y Evelyn Vamos, se paran, se dice Don Opel el Diablito Ramírez Diez segundos Buena izquierda Buena izquierda, Ayanitza y a la colocha finalizado El round 5 Bueno, vamos al round 7 Round número 6 Patado a 8 Bueno, yo llevo ganando por 3 puntos a Evelyn Ortega A la Nicaragüense Yacoyapo Chontales Y ahí también está la panameña La empuja ahí, este Yanitza Castrillón Peleadora de Artes Marciales Mixtas De Muay Thai Y vivizo brasileño Oye La muchacha para qué Le den otro deporte, Ricky Le doy a Borda García Ja, 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 ja Va buscando ahí este Yanitza Castrillón Muy amable, Yanitza Bien educada con los medios de comunicación Mi respeto también para ella y También para la colocha Ahí está la colocha peleando ahí Ante esta muchacha Castrillón Qué bonito, ¿verdad? Cómo se cree la historia ya Es la segunda pelea entre ambas muchachas Es Ortega Castrillón 2 Oye En Nicaragua Un 8 de marzo del 2024 Está bajando con la derecha ahí embolado Evelyn la colocha de Ortega ahí Yanitza Castrillón Ahí es la resistencia, ¿verdad? Para el último dos rounds Cómo estás preparado para cerrar un combate Cómo estás preparado para cerrar un combate Don Gondopra tranquilo Don Gondopra tranquilo Don Gondopra está tranquilo Don Gondopra Ramírez, el diablito El árbitro Está apuntando a golpear al cuerpo, ¿verdad? A Ganchito Árrica Don Ganchito Ahí Punteando poco a poco ahí Las colochas ahí A Yanitza Castrillón Ha finalizado este round Sexto round Sexto round Sexto Penúltimo round de ocho round Ocho vueltas Dice Carlos Palacio Ocho vueltas Ocho vueltas Ocho vueltas Yanitza Ah bueno Ando con la izquierda ahí La panameña Ahí a la colocha Ortega Ando con la izquierda nuevamente a esa izquierda ahí Ando con la izquierda Después fue que Busca la forma de cómo soltar la derecha Evelyn en la colocha Ortega ahí Ante Yanitza Castrillón Está apuntando a trabajar con un golpeo al cuerpo En la colocha No es un golpe recto ahí De repente a Riquiunyaca ahí Le va a meter el golpeo al cuerpo A ese tipo de boxeo Ahí es boxear, es boxear, es boxear, es boxear Donde su caja toráxica Ocho vueltas No lembrame en nada No te afecta No te afecta No te afecta Así es, así es Esto es Ya te mueves Fundear poco a poco el boxeo El boxeo profesional Le puede meter pie de cancho de liga Ahí es, así es, así es Fíjate que en los ramos anteriores Estaba haciendo mejor las cosas Mejor el trabajo Pero bueno ¿Por qué somos la provincia especializada en el boxeo, mi hermano? Don Marlon Don Marlon Don Marlon Fue un gran puzzle también a Amater Y sabe Lo que es trabajo también a la distancia Claro, el boxeo es profesional Pero también él tiene esa experiencia De la distancia El entrenador de la colocha Ortega Ahora se entró muy bien a la izquierda de parte de la colocha A finalizado El séptimo round, amigos Bueno, por ahí un compañero dice que la ve Abajo por un punto a la colocha Último round Como es verdad Será un combate Para no dejar dudas Está para atrás ahí La Yanitza Catrillón Subiendo la guardia ahí Él le pega el cuerpo Don Monofre ha sido bien benevolente Que no ha llamado la atención Porque muchos Tendrán a sus amarras también Ahora sí entró a la derecha de parte de la colocha ahí A Yanitza Catrillón Estuvieron las acciones ahí Que es lo que van a ver Ahí a Yanitza Están llamando al médico Llamando al doctor ahí Al doctor Para que la revisen Sí Hay emoción aquí Hay emoción en el público Hay emoción Sí, 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 sí Hay sangre en parte de la pananeña ahí Qué combate, qué combate, amigos Buen cierre Tremendo cierre, qué bueno Asangrando fuerte Yanitza Catrillón, amigos Duro, ¿verdad? Duro Así que Yanitza y la colocha están aquí Dándonos una gran pelea, amigos La colocha, Ortega Campeona Latino de la OMB Impetición Mini Mosca 108 libras Va a acabar el round Faltan 10 y 10 segundos Va a acabar el round Faltan 10 y 10 segundos Del verano Al segundo Ese va a acabar el caso de Don Alfred Ramírez Amigos, la pelea Que combate, amigos, saluda a la muchacha Buena pelea Abrazan a la Ahí a la A la Yanisa Muchacha Vamos a ver que pasa con este palo de los huases amigos Que tremenda pelea Nos han regalado las dos muchachas Mi respeto para Evelin La Colocha Ortega También para Yanisa Castrillón Gran boxeador amigos Irán Muñiz El juez Irán Muñiz Roa califica esta pelea 78 a 74 74, ya viste 78 a 74 Obregón 79 a 73 Y Silvio Ortiz 79 a 73 79 a 73 Unánime, unánime, unánime Unánime Por decisión Unánime Danerín La Colocha Felicidades La Colocha Tiene el título latino De la organización mundial de boxeo Mini Mosca amigos Se queda en casa el título Felicidades Su primera victoria Como campeón latino Para La Colocha Ortega Y queda Con 1 a 1 Empatada con su rival Porque Yanisa ya le ganó a Panamá Pero esta vez Se expuso el juego De La Colocha Aquí en Nicaragua Y le gana a Castrillón Que vino de cita Y mi respuesta también Para La Pugil Panameña Que Dios la bendiga Porque también es una muy buena boxeadora Hay que seguir adelante En esto del boxeo Y está muy contento ahí Totó Zavala Marlon Amador Con Javier Nicaragua El Lodo Corrale Felicidades Andola Colocha Andola Colocha Ricky Martínez Y Andola Colocha